¿Quién eres tú? Que llora en silencio ¿Quién eres tú? Que viene de lejos Cansado de amar Cansado de tanta espera De un poco de paz En guerra de amor ¿Quién te ve? No ve tu historia ¿Quién eres tú? Yo sé Sé que te amaré Como amé un día Nunca me cansé de esperar Yo sé que eres tú Nunca me olvidaré Nunca me cansé de esperar Por tu amor Hasta aquel día Que ese día Sabiola Guatemala, Guatemala Envío usted un mensaje de texto Para apoyar a Fabiola El 33 555 Con el nombre de Fabiola Parte importante del público Te aplaude de pie, Fabiola Queremos saber lo que dice El crítico Enrique Guzmán Fabiola ¿Te acuerdas? Hace tres, cuatro conciertos Te dije algo Y hoy lo ratificas La magia de cantar Está en ti Por favor No la descuides Te quiero Te quiero Muy bien Gracias La prueba Don Héctor Para todos aquellos Para todos aquellos ciudadanos respetables Que dudan la veracidad de la academia Aquí está otra prueba más en esta noche Ella Gracias, director Ella ha sabido Ella ha sabido rescatar Y ha sabido poner en práctica Todos los consejos que le hemos dado No hay clics No hay imitación No hay un trabajo orgánico importante Hay un análisis de texto Y la voz florece Y nadie te puede parar Muy bien Muchas gracias Presidente Lizeth Tienes una maravillosa voz Ya lo sabemos La tienes de sobra No tienes necesidad de prodigarte Ya no Concéntrate En penetrar al corazón De toda la gente Que te está viendo Por televisión Y aquí en el foro Te felicito Muy bien Fabiola Don Arturo López Sí Siento un momento Que hubo un momento En el que Nos empezamos a empantanar un poco En el proyecto Donde Mucha gente Puede confundir la potencia De la voz Con la calidad De interpretación Son cosas Muy diferentes Y Fabiola Hoy no hay mucho Malo que decir De hecho no hay nada malo que decir Me parece Que eres una artista en ciernes Con mucha responsabilidad Con muchos años por delante Y tienes un futuro muy promisorio Bienvenida al próximo Concierto Excelente Felicidades Fabiola Tienes que estar contenta Tienes que estar feliz ¿Qué quieres decir? ¿Algo más o qué? Ah Héctor Es importante Que sepa bien ella Que lo que le toca hacer ahora Es recrearse Es formarse una personalidad Es encontrar exactamente Su huella genética En este proyecto Y en su vida artística Muy bien Ya disfrutar Fabiola Disfrutar Vamos Felicidades Fabiola Bueno Ha pasado